El secretario general del PSOE ha felicitado a los socialistas de Andalucía y en especial a su líder, Susana Díaz. Susana, los socialistas de toda España, nos sentimos orgullosos de la victoria del socialismo andaluz. Tu alegría, vuestra alegría, es la alegría de todos los socialistas de España. El PSOE de Andalucía ha demostrado ser un partido, un gran partido, yo diría un partidazo. Y muy pronto Susana será investida presidenta de la Junta de Andalucía. Y ha defendido que desde la victoria que obtuvieron el pasado domingo, el Partido Popular sabe que va a perder las elecciones. Y si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el PSOE es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los gobiernos del Partido Popular. Durante el acto que ha tenido lugar en la sede de Ferraz, han realizado un minuto de silencio por las víctimas del siniestro aéreo en los Alpes. Conmovidos también por el accidente, se han mostrado la ministra de Cultura francesa y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Que durante su intervención en la inauguración del Centro Pompidou, Málaga, han tenido un emotivo recuerdo para las víctimas. Quiero comenzar esta intervención, como hizo la ministra de Cultura y Comunicación de la República Francesa, con un afectuoso y solidario recuerdo a todas las víctimas, a sus familias y a sus seres queridos. Asimismo han agradecido la extraordinaria colaboración entre Francia y España, después del siniestro.